¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pasaría si le dijera que encontré una manera de satisfacer las necesidades de su ministerio, redirigiendo la forma en que ocurre la donación? ¿Sería algo de lo que estaría interesado en aprender? Bienvenido a Up to Give, un movimiento de correlación global de dar. Up to Give está diseñado para enseñar a las personas cómo retribuir a través de lo que se llama la Caja de Dar. La Caja de Dar es un sistema ecológico en el que la iglesia crea una cuenta, comparte su historia, visión, misión, sus necesidades y, una vez que haya realizado dicho proceso de configuración, comparte ese enlace generado en el portal Up to Give con su congregación. Una vez que se comparte, los miembros tendrán la oportunidad de dar hacia su causa. Eso suena como levantar una ofrenda en tu iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitarías Up to Give? Aquí es donde sucede la revolución de dar. En el momento en que alguien en su congregación da por su causa, Up to Give les permite crear una causa personal propia, para que todos en la iglesia, los amigos y la familia, cualquier persona, también puedan apoyar su causa mientras al mismo tiempo bendicen la causa de los ministerios en el proceso. Déjame explicarte un poco más simple. La forma tradicional de dar en la iglesia es a través de los diezmos y las ofrendas. Usted pasa los sobres, la gente da al ministerio, y el ministerio ejecuta su propósito. Imagínese esto. En lugar de que la iglesia simplemente reciba a las personas dando en un sobre, ¿cómo se sentirá si la congregación se dan los unos a los otros? ¿Y por qué hacen exactamente eso? Bendice al ministerio abundantemente a través de las donaciones de sus miembros. En otras palabras, los miembros de la iglesia se dan a las causas de los demás, y al hacerlo, el propósito de la iglesia se cumple económicamente. ¿Cómo? Así es, y está comprobado que funciona. Sé que suena un poco complejo en teoría, pero haga que la persona que compartió este video con usted, configure una llamada de conferencia de Zoom con uno de nuestros fundadores, para que puedan ayudarlo a comprender cómo este modelo de dar ayudará a que su ministerio crezca de manera próspera y efectivamente, al dejar que la iglesia se dé el uno al otro, no te arrepentirás de pasar 15 minutos conociendo más. Potencialmente puede cambiar todo para su ministerio. Gracias por escuchar este video. Será un placer conocerle pronto.